No existían tampoco artistas de renombre. Es más, pareciera que para ese tiempo solamente había unos pocos artesanos, fachadas de iglesias, algunas tumbas como la que vemos aquí a mano izquierda, e imágenes religiosas de artesanos extranjeros. De sorpresa y con las manos vacías, la independencia tomó el arte costarricense y tanto así que uno de los primeros exponentes del arte nacional, José María Figueroa, del que estamos mostrando una imagen, acababa de nacer, ¿verdad? O había nacido un año antes y nuestro primer escultor de renombre, Lico Rodríguez, nace una época después. Pues esta imagen es de Lico Rodríguez, una bellísima imagen, y este gran artista costarricense, tallista, nace hasta una década después de la independencia. En ese primer periodo de la formación del estado costarricense hubo varios sacerdotes. El arte religioso no se benefició mucho, dado que en ese tiempo las imágenes venían de Guatemala, de México y otras zonas. Lo mismo pasaba con los pórticos de las iglesias, ya que generalmente eran realizados por artesanos como el nicaragüense Pedro Castellón, que había realizado la fachada de la iglesia de San José en 1814. Podemos pensar que, sin embargo, ya el arte costarricense de raíces eurocéntricas empieza a dar sus primeros pasos. En 1821, 1823 y 1824, Costa Rica tiene tres escudos seguidos. Aquí vemos algunos de ellos, y es importante porque, aunque eran muy sencillos, se ve que fue la voz de algún dibujante avesado. Entonces aquí vemos ya la mano de un artista en estos escudos. El de 1924, que es el de la derecha, se decreta como el primer escudo del Estado Libre de Costa Rica. Aunque es sencillo, pues fue dibujado con mucha precisión. Las artes gráficas también fueron beneficiadas en esta época con la llegada de la imprenta en 1828, más o menos. A su vez, los constantes terremotos destruyen iglesias, pero generalmente eran reemplazadas por obras más sólidas y estéticas.